Buen día, segundo año, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Seguimos con esta primera unidad que es referida a todo el tema células, así que vamos a seguir trabajando con el mismo tema. El trabajo de hoy que van a tener que hacer es un resumen de todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora y va a tener una nota numérica como calificación. Todo lo que vayamos a hacer en el trabajo son temas que ya estuvieron trabajando, salvo un punto que van a tener que hacer una lectura y un texto que les voy a dejar, que ese todavía no lo trabajamos. El resto son todas cosas que las pueden hacer con la información que estuvieron recolectando en las respuestas de cada una de las actividades anteriores. Si tienen alguna respuesta incompleta o todavía por algún motivo hay algo que no pudieron terminar, pueden buscarlo en la información en alguna de las fotos que les fui dejando con el material que fuimos utilizando. Está todo ahí. Entonces, vamos a hacer un repaso de todo lo que estuvimos viendo como para que queden las cosas más claritas y puedan hacer el trabajo sin ninguna dificultad. Esta primera unidad se refiere a todo lo que tiene que ver con las células. ¿Y qué es la célula? Eso se lo tienen que grabar porque es pregunta que se hace todo el tiempo. Muchos años en la trayectoria escolar vamos a ver el tema célula y nunca saben responder qué es una célula. Entonces, es necesario que se lo aprendan porque lo vamos a estar repitiendo. Por eso es que yo todas las veces hago este repaso para que lo vayan incorporando y no se lo olviden. Cuando hablamos de célula nos referimos a la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos y la mínima porción de su cuerpo. Eso lo tienen que aprender como si fuese su nombre y apellido. ¿Sí? Clarito de memoria y no olvidárselo. Todo lo que compone nuestro cuerpo, lo más chiquitito que nos forma, son las células. La teoría celular nos plantea que una célula, entonces, es parte de cualquier ser vivo. Todos los seres vivos están compuestos por células. Y esas células provienen de otras células preexistentes. Es decir, que no se generan de la nada, sino que una célula es generada por otra célula. ¿Está bien? Así como los seres vivos se reproducen, las células también se reproducen y dan origen a nuevas células. Por lo tanto, las células cumplen también con las funciones que realiza el ser vivo. Las funciones más importantes que realizan todas las células son la función de reproducción, de relación y de nutrición. Y en estas funciones de relación nos referimos a la interacción que ocurre entre células. Es decir, célula con célula vecina y también las células con el entorno o el ambiente que los rodea. Principalmente estas relaciones se generan para hacer un intercambio de materia y energía, que es la relación más importante. ¿Por qué es la relación más importante? Porque es la que va a permitir la nutrición celular. Y si permite la nutrición celular, también va a permitir la nutrición del organismo. Este organismo puede ser unicelular si todo su cuerpo está compuesto solamente por una célula, como en el caso de las bacterias y algunos microorganismos. O puede ser un organismo pluricelular si su cuerpo está constituido por mucha cantidad de células. ¿Está bien? Ahora, ¿todas las células son iguales? No. Existen dos tipos de células. El primer grupo de células son las células más primitivas, sencillas, pequeñas y las primeras que se originaron en nuestro planeta, que son las células prokaryotas. La característica más importante de este grupo de células, de las prokaryotas, es que no tienen núcleo. Tienen las partes principales de una célula, como el material genético, la membrana plasmática y el citoplasma, pero no tienen núcleo. Ese material genético, que es la información del ser vivo, va a estar disperso en todo el citoplasma. La membrana plasmática, que es la que cumple la función de rodear a la célula y permitir los intercambios con el exterior, va a estar también en compañía de otra membrana, que la vamos a llamar pared celular, que le va a dar cierta resistencia y protección a la célula prokaryota. En el otro grupo, las células eucariotas, la diferencia más importante radica en que tienen núcleo. Son células con núcleo y, por lo tanto, el material genético de esa célula va a estar guardado adentro de ese núcleo. Dentro de este grupo de células, de las eucariotas, tenemos a su vez dos tipos de células diferentes. La célula vegetal y la célula animal. Si bien las dos son células eucariotas, es decir, que las dos presentan un núcleo, van a tener algunas diferencias entre ellas, porque van a estar adaptadas a la función del organismo que componen. Por ejemplo, en las células animales vamos a encontrar que hay centriolos. Estos centriolos van a intervenir en la reproducción de las células. Y en la célula vegetal, por ejemplo, va a haber una pared celular. Así como la tenían los prokaryotas, también la van a tener los vegetales. Pero va a cumplir otro tipo de función, porque su estructura es distinta a la de la prokaryota. Además de tener pared celular, también tiene una estructura llamada cloroplastos, que le va a servir para que esa célula vegetal pueda realizar la fotosíntesis y pueda nutrirse. Además de los cloroplastos, va a tener estructuras específicas que se llaman vacuolas, que son unas pequeñas bolsitas que les va a servir de reservorio de agua. En las animales también puede haber vacuolas, pero la de las animales son pequeñas y son varias. Y por lo general, en las vacuolas de los vegetales, es una sola y de un tamaño tan grande que puede ocupar casi toda la totalidad del cuerpo de la célula. Entonces, hasta acá un resumen de todo lo que estuvimos viendo. Yo les voy a dejar un trabajo práctico para que hagan con preguntas y consignas de repaso de todo esto de lo que vimos. El único punto que van a tener que investigar es el punto número 2, en donde van a tener que hacer una comparación acerca de las diferentes personas, los diferentes científicos que intervinieron para el descubrimiento de las células, para poder observarlas, para poder saber cómo eran y para conocer también su función. Eso es lo único que van a tener que resolver como tema nuevo. Yo se los voy a dejar en la información. Y el resto de los puntos no les voy a dar la información porque se supone que ya la tienen de todos los trabajos anteriores que fuimos haciendo. ¿Sí? Entonces, dejamos acá. Les dejo la actividad. Les mando un beso. Cualquier duda que tengan o cualquier cosa que no sepan resolver, me avisan. Nos vemos, chicos. Hasta el próximo lunes.